Hola, caras, ¿cómo están? Les habla Eibasero7 y aquí estamos con el desafío que nos dice Gana una partida en show de duos en Fall Guys. Muy facilito, panas. Bueno, no muy facilito. Suscríbete al canal para que no te pierdas contenido como este y vamos con la información. Que bueno, gente, aquí lamentablemente no soy Mr. Queroro10, no les voy a dar aquí los trucos infalibles, los protics para poder ganar partidas en duos o lo que sea, lamentablemente. Pero, panas, les enseñaré lo más básico, ¿ok? Que primero que nada, por ejemplo, tenemos que meternos en selector de shows y elegir el show de parejas, ¿ok? Show de pareja o show de duos es lo mismo, es esta que tenemos aquí. Y podemos entrar solos, pero lo recomendable sería que entremos con a un amigo. Si ustedes no tienen amigos con quien jugar, yo recomiendo que dejen en los comentarios su nombre de Epic Games para que se puedan agregar entre ustedes y así pues juegues con alguien que sí quiera ganar. Porque luego nos toca cada random en partidas que es prácticamente imposible ganar una partida, ¿ok? Entonces es muy importante que dejes tu idea y se agreguen entre ustedes para que así puedan tener más posibilidades de ganar una partida. Ya luego, chicos, el show de parejas es igual que cualquier otro show. Son rondas de, de repente, carrera, rondas de supervivencia o así. Si, por ejemplo, nosotros nos eliminan, tenemos que esperar porque todavía nuestro dúo puede quedar vivo, ¿ok? Y si nuestro dúo queda vivo y consiguen la cantidad de puntos necesarias para que podamos sobrevivir a la siguiente ronda, en la siguiente ronda nosotros vamos a reaparecer. Así que, muy importante en este modo, cuando mueras no te salgas porque todavía puede estar la partida en juego y todavía tienes posibilidades de ganar. Luego de eso, panas, obviamente cada mapa tiene sus pro tips y no voy a enseñárselos aquí en este video. Pero bueno, gente, o sea, la mejor de las suertes. No es un desafío muy fácil. No se desesperen. Háganlo, como les digo, con su amigo, con alguna persona que esté focus en ello. Y listo, panas. Espero que lo puedan lograr, ¿ok? Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan videos como este. Y nos vemos, chicos, en la próxima. Chao, chao.